Les voy a mostrar el mejor método para ganar $100 por hora en tu cuenta de Binance. Esta es mi cuenta de Binance, fijaros bien en el saldo que tengo, $1,650 y voy a retirar $300 instantáneo en esta plataforma Trade Company en lo cual me está pagando a cada hora $100. Aquí podéis ver los planes de ganancia en lo cual me paga 10% por hora durante 48 horas de mi inversión. Yo tengo un plan Expert en lo cual tengo un depósito activo de $1,000 y esos $1,000 me genera a cada hora $100 y en 48 horas $4,800. Amigos, fijaros bien que voy a iniciar el sesión de mi cuenta para mostrarles el comprobante de pago. Colocamos los datos, lo primero, mi cuenta que es usuario, voy a poner en este apartado la contraseña y iniciamos sesión en la cuenta. Atención, los pasos para cobrar. Puedes ver, tengo balas de $300. Si no entiendes en inglés, puedes traducir con el Google Tradutor. Automáticamente se traduce. Puedes ver, ¿verdad? Ahora, para cobrar el dinero, puedes ver que he retirado $100 en el día de hoy y a cada hora me está generando $100. Si nos vamos al apartado de Historial, aquí puedes ver, ¿verdad? Historia. Fijaros bien lo que me está generando a cada hora. Estamos al día 5 de julio de 2024. Y aquí se puede ver, ¿verdad? Los $100 que me genera a cada 60 minutos. Y estas ganancias voy a estar retirando durante 48 horas. Así que amigos, nos dirigimos al menú. Donde también podemos ver el historial de depósito. Donde me aparece una inversión nativa de $1,000. Lo más importante es retirar nuestras ganancias. Para esto, clicamos en Withdraw. Como les dije, si no sabes inglés, puedes traducir con el tradutor. Pinchamos por acá y el disponible que tengo son $300. Ahora, para retirar, seleccionamos el pago $300. Agregamos el importe $300, ¿verdad? Ahora, para completar el retiro, clicamos en el botón de Request. Request Payment, que es lo mismo que solicitar pago. Recordarles, amigos, de traducir a español. Clicando con la configuración de tu celular y automáticamente se traduce. Amigos, tenemos que clicar en Confirmar Retiro. Automáticamente me envía el pago a mi cuenta de Binance. Estoy en mi cuenta de Binance y voy a actualizar para ver si el pago de $300 me ha llegado. Pinchamos en Actuar el saldo. Actualizando y listo, $1,950. Nos vamos al apartado de Tether. Y amigos, aquí aparece el comprobante de pago de $300 en mi cuenta de Binance. Fijaros bien la fecha. Aquí está el comprobante ID. Ya me aparece 6 de Julio, ¿verdad? La $1,56 y aquí tenemos el depósito de retiro de $300. Así que podéis apreciar. He retirado $100 y otra vez $300. Todos los pagos llegan de forma instantánea. Vale la pena la plataforma de Trade Company. Ahora si me preguntáis, ¿cómo puedo iniciar? Lo primero que vas a hacer es registrarte. Una vez que te registra, vas a clicar en el botón de depósito. Aquí amigos, vas a encontrar diferentes planes en lo cual con un depósito mínimo de $50 vas a poder ganar 3% por hora y un beneficio de $216% en tan solo $72 horas. Y luego tenemos otros planes, obviamente. Para depositar, seleccionas el método de depósito. Agregas el importe, por ejemplo $50. Clicas en el botón de depósito. Esa sería la billetera que tienes que copiar y enviar el depósito desde tu cuenta de cripto. Le das a retirar y una vez que envías el depósito, el código hash ID de transacción debes pegar en este apartado. Y para que activen tu inversión, pinchas en salvar, en guardar. Y una vez que depositas, te vas al apartado de historial de lista de depósitos. Y como lo tengo yo, mi dólar es activo, tú también lo tendrás. Ahora, para que entendáis completamente cómo funciona Trade Company, te vas a la página principal. Te puedes unir al grupo de Telegram. Cualquier duda, tienes acá soporte de Telegram. Y obviamente, aquí os voy a mostrar los planes de inversión. En lo cual amigos, está muy interesante. Aquí tenemos los planes, desde $50 depositando, generas 216% en 72 horas. Lo más interesante, que son por hora tus retiros. 3%, por ejemplo, este plan de 3% depositando 50, genera $1.50 por hora y $108 en 72 horas. Si cambiamos de plan avanzado y agregas una inversión de $100, amigos, generas $4 por hora y en tan solo 72 horas, $288. El plan de profesional, depositando al menos $500, mirar bien cuánto vas a generar por hora. Un beneficio que aparece por acá, 5% por hora en 72 horas, 360%. Que son $1.800 si inviertes $500. Luego tenemos el plan que tengo yo, el plan Expert. Este plan dura 48 horas, en lo cual vas a generar 10% por hora. Durante 48 horas, 480% depósito de $1.000. Como tengo yo, acá agregas el importe. Si vas a invertir $1.000, pones el monto. Y aquí amigos, vas a seleccionar el plan Expert. Y puedes ver que son $100 por hora lo que vas a generar y retirar tu cuenta de balance. El beneficio total del plan Expert, amigos, son del 480%. Eso quiere decir, si inviertes $1.000, ganas $4.800 en tan solo 48 horas. Este plan está muy rentable. Pero podéis empezar probando con tan solo 50. Y en tan solo 3 días, duplicar tu capital. Está muy rentable. Les recomiendo 100% la plataforma de Trade Company. Aquí tenéis comprobantes de pago. Plataforma confiable 100%. Yo les recomiendo la número 1 del momento. Y eso sería todo por hoy. Pronto les traigo nuevos videos. Saludos y regístrate. Únete a Trade Company. Chao, chao.